Hablemos del amor una vez más Es toda la verdad de nuestra vida Y paremos un momento, las horas nos tiran Y hablemos del amor Hablemos de mi amor y de tu amor De la primera vez que nos miramos Hablemos de mi amor y de tu amor Hablemos en las sombras Hablemos del amor una vez más Que nos importa, que nos importa Toda esa gente que mira a la tierra Y no deja de piensa Que nos importa, que nos importa Toda esa gente que viene Y que va por el mundo Chica la realidad Hablamos de mi amor Y de tu amor Y de la primera vez Que nos diga más Así, abre tus manos Unimos en las solas Hablamos de mi amor Una vez más No nos importa No nos importa A mí la gente que mira La tierra y no vemos que niega Pero nos importa Que nos importa Toda esa gente que viene Y que va por el mundo sin fe Que nos importa Vamos a estar Sobre nadie Y a mi amor 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 Y a mi amor